Desde Laila de Gato, Farro, Lanzai, Pedro Capón, Joji Noriega, 3808, Shadow Towers, Puerto Rico, Welcome to Paradise. Los boletos para los mejores eventos los tiene tú. 94.9, es momento de ganar los tuyos, ahora con Enrique Santos. Yeah, baby, 844, yes, Enrique, la llamada número 4, se gana el crucero de dos personas. Tú y yo, un acompañante, se van dos noches para Grand Bahama Island, a bordo del Bahama Paradise Cruise Line, que sale del puerto de Palm Beach. Do you want to go? You got to be calling number 4 right now, 844, yes, Enrique, hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Sí, buenos días, Yasmany, ¿cómo estás, Enrique? Very good, my friend, Yasmany, ¿tú te quieres ir a la Bahama? Sí, seguro, claro. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Suena seguro, suena seguro. There we go. Ok, te voy a hacer una pregunta, Yasmany. Esto es lo importante, esto es lo importante. Si contestas correctamente esta pregunta, te voy a regalar este viaje al Bahama Paradise Cruise. Ok? Ok. Ok, Yasmany, here we go. ¿Cómo se dice tu nombre, Yasmany, en inglés? Yasmany. ¡Sí! ¡Echo! ¿Y por qué tuviste que pensarlo? Yasmany en español, Yasmany, ¿qué? Yasmany. Oh, maybe. Bueno, bueno, bueno. Yasmany. 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 Un poquitico, un poquitico de acento como que Spanglish. Spanglish. Yasmany. 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 Mi novio, mi novio. ¡Eso! ¡Eso! Yasmany. Yasmany. I love it. Disfrútalo, Yasmany. ¿Dónde? Yasmany. Yasmany. ¿Yasmany? ¿Ese premio es mío ahora? ¿Ese premio? ¿Tú le metes al karaoke, Yasmany? Un poquito, un poquito. All right. Bueno, tira bien. Yo canto bien, pero se escucha mal. Pero, damos una probadita. A ver, ¿cómo vas a desafinar ahí en el karaoke? A ver, tírame algo. Tírame algo. A ver, ¿qué quieres que te cante? ¿Qué quieres que te cante? La primera canción que te venga a la mente. Dale. Ay, no sé. Pídeme una. ¿Quim vara, quim vara? No. Ay, no. ¡Algo de malo! ¿Algo de malo? ¿Quim vara, quim 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 vara? Eh, Yasmany, búsquete otra cosa para hacer en el crucero. No cantes cariocas. Vete al spa, vete al bar, métete al casino. Te estamos fastidiando. Vete al spa, vete al casino, canta todo el karaoke que tú quieras con tu pareja y disfruta ahí el crucero, mi hermano. Bueno, gracias por escuchar tu 24, 9. Aquí, Yasmany, ¿estás listo para la clavada? Sí, claro. Toma, papi, esto es para ti. Clavada Request Friday. Las clavadas que más te gustaron. ¿Estás ready para una buena clavada? Clavada. Yo no estoy para estas comidas. Que se vaya a ver a poner la c*** en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Habla con Ramón. Buenos días, señor. Ramón, lo estamos llamando aquí de la asociación. ¿Por qué? Su casa ha sido... ¿Qué pasó? No, todo está bien. Lo que tenemos es una gran oportunidad ahora mismo para mejorar el vecindario. Y a la misma vez, bajar la mensualidad de su Association Fee. La mensualidad de la asociación. ¿Usted ha sido identificado de que tiene un joven entre 10 a 15 años de edad que está libre ahora durante el verano? Sí, ¿no? Tengo dos. Tengo dos actuales, sí, claro. Excelente. ¿Usted recuerda cuando era usted niño, no? Lo que hacía durante el summer. Muchas travesuras que hacen los niños. Se ponen a inventar. Entonces, lo que queremos es que los niños se enfoquen durante el verano y los hogares que presten sus hijos para hacer servicios comunitarios aquí en el vecindario tienen la oportunidad de que se le bajen un porcentaje el Association Fee, la mensualidad de la asociación. Los niños entre 10 y 15 años pueden ejercer este trabajo durante el verano como niñeros. Pueden trabajar como cuidado de perros. No entiendo, no entiendo. Pueden hacer trabajo en el jardín. ¿Qué no entiende? A ver, ¿cómo se lo explico? Ok, usted me está diciendo que me van a bajar la asociación, pero tengo que poner a los niños míos a trabajar. Pero por supuesto. O sea, gratis no es. Usted me está llamando a mí para decirme a mí que me va a bajar la asociación y que yo tengo que poner a mis niños a trabajar. Pone su hijo entre 10 y 15 años de edad. Lo más probable que va a estar jugando Fortnite y PlayStation ahí todo el día. No me falta el respeto. Usted está utilizando palabras muy fuertes. Pero usted me está llamando a mí, diciéndome a mí, que yo tengo que poner a mi niño a trabajar para bajarme en su asociación. Su hijo ha sido identificado como un zángano. Usted me está llamando a mí para que ponga a mi hijo a trabajar, para también insultarme, diciéndome que mi hijo es un zángano. Bueno, lo es, lo han reportado. Dice que el año pasado lo que hizo fue pasarse todo el verano ahí encerrado en el cuarto. ¿Qué va a hacer su hijo este verano entonces? Como usted no está cooperando, le vamos a subir, le vamos a duplicar su mensualidad. La mensualidad de la... No, yo es, porque usted no me va a subir a mí nada. Usted actualmente va a bajar, va a bajar todo. Usted me está llamando a mí, insultándome a mí. Eso no lo voy a recordar. ¿Qué no? Mire señor, soy yo de la asociación de nuevo. Su hijo tiene experiencia en lavar carros. Muchos de los carros están sucios y pensamos, saben, sí, para lavar los carros. ¿A lavar qué carro? ¿De quién? No entiendo. El carro mío que está bien sucio. Está sucio con... Y su hijo, el zángano ese, en vez de que se pase todo el día ahí tirado en cama... Yo lo voy a lavar el carro, yo lo voy a lavar el carro. Con la lengua suya lo voy a lavar el carro. Con su lengua lo voy a lavar el carro. Usted es el que va a lavar el carro con su propia salida. Por eso su hijo, cuando sea grande, va a ser un mantenido igual que usted. ¿Usted es el último amigo o algo así? ¿Cómo usted está en la final? Yo sé, esa mujer que maneja el carro ese de lujo que viene todos los días, y tú obviamente no haces absolutamente nada. Esa, la novia, la novia suya que hace, ella es cliniquera. ¿A qué se dedica ella? La novia, la mujer, la abuela suya también está ahí metida conmigo. Papi, tala Enrique Santos, es una broma telefónica, esa novia es tuya. Nos dio la información para llamar y... Mira, ay, pues Dios mío, qué vergüenza. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ X-Tree. Mixing live on a beautiful Friday morning. ¿What do you got, macho? San Maluma, San Luisín y Yandel, y también música... Me encuadra eso. 40% de las posibilidades de lluvia en el día de hoy. Pendiente a las 7.35 minutos, te regalo tus boletos para ver el flaco. Mark Anthony Opus Tour el viernes 22 de noviembre en el American Airlines Arena. I got those tickets for you at 7.35. ¿Me está buscando un novio? ¿Quieres salir a tapar? Sahuacera, Miami Beach, Alexana. Tickets, DUI, caso criminal, Alexana. Miami, llámame a mí. Está bueno eso. Síguete moviendo, síguete moviendo. Síguete moviendo, síguete moviendo. Marisa, estamos listos. Síguete moviendo, síguete, síguete, síguete moviendo. Síguete moviendo. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Síguete moviendo. Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Gracias por su preferencia. Ultra Music Festival, Festival Ultra, regresa al centro de Miami. Está regresando al Downtown, Bayfront Park. Los comisionados de la ciudad de Miami votaron ayer. La moción fue aprobada en una reunión de los comisionados de 3 a 2, Joe Carroyo y Ken Russell votaron no. Decenas de personas, en su mayoría residentes del centro de Miami, se alinearon en la Cámara de la Comisión ayer por la mañana para suplicar a los funcionarios que mantuvieron el Popular Festival de Música Electrónica fuera de sus hogares después que la sede se moviera Virginia Key Beach este año. Va a regresar Downtown y el comisionado Joe Carroyo está que se le explota el hígado. Pasamos ahora con Chus Valeri. Porque muchas personas no le han preguntado a los residentes de Homestead, donde supuestamente se iba a mudar el Ultra Music Festival. Adelante, Chus Valeri. Gracias, Nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en Homestead, donde algunas personas están molestos porque no viene el Ultra Music Festival. Aquí a esta área hay algunos tometeros y algunas tortilleras, o sea, mujeres que venden tortillas, que están molestos con la situación. Señor, ¿usted esperaba vender tacos aquí si venía a Ultra Music Festival? Seguro, yo tenía ya invertido dos camiones ahí, pero ahora imagínate, no sé qué hacer. Está molestito, está mucha gente aquí molesto con la situación. Aquí veo una mujer haciendo tortillas. Deja, acercarme a esta tortillera. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué quiere venderle tortillas acá a los Ravers? Acá estoy vendiendo, pasele, pasele. No, 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 no me está estorbando, por favor. Perdón, perdón, está muy ocupada esta mujer. ¿Verdad? Sí. Sí. Chumaleri, vete, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Amsterdam, en vivo, let's go. No, no hay problema, me transporto inmediatamente a Amsterdam. Solamente estás aquí. En tres, dos... Acción. Gracias, serviosa, efectivamente aquí me encuentro en Amsterdam. En Ultra Music Festival, Amsterdam. Muy bien. Aquí están los pasilleros. Hi, are you going to Miami? Sí. ¡Oltra Music! ¡Oltra All Money en Miami! ¿Qué? Por Game of Fame. Qué confusión. No importa. Está buenísimo este tipo. Hey, you want to... ¿Qué es eso? Sí, me. ¡Oh, my God! ¡Qué río! ¿Qué te gusta? ¡Qué río nervioso! ¿Qué se me va a meter? Perdimos ahí a Chusvaleri en Amsterdam, en el Festival de Música Electrónica Ultra Music Festival. Pasamos ahora con Insaportable. Voy a hablar rapidito para que usted no me corte. Vamos a hablar de este reportero. El reportero del Gordo y la Flaca, que fue golpeado por el actor Eduardo Ayáñez. Adelante, Insaportable. Repita conmigo, Eduardo Ayáñez. Eduardo Ayáñez está que echa chispas porque la demanda por golpear al reportero Paco Fuentes se alargó. Y se alargó tanto hasta el mes de diciembre. Él, el reportero, golpeado, cacheteado, en una alfombra roja, está esperando recibir doscientos cincuenta mil dólares. Esto ha puesto furioso a Eduardo Ayáñez. Chica, yo no sé por qué Eduardo Ayáñez no se mete mejor a peleador del UFC. Muy buena idea, le voy a pasar su mensaje. Todas mis ideas son buenas. En este momento tenemos el sonido en estéreo para que usted lo escuche de la bofetada que le dio Eduardo Ayáñez a el ex reportero del Gordo y la Flaca de Univisión, Paco Fuentes. Escuchen ustedes. Increíble, solamente Noticias Mucho Estrés tiene este sonido en alta definición para que usted lo disfrute. Que pase buen fin de semana, yo soy Nervioso Hernández, me voy ahora a comer mis French Toast en el Cracker Barrel. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. El mejor, el más prestigioso. Si busco ébatas fin de semana, si hay alguna soltera. Alina, prepárame el café que esto sabe a rayos. Siempre at-a-activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Buscas una... Yo estoy más contento que un perro con siete rabos. ¿Tú sabes lo que nosotros hemos logrado? En doce días hemos hecho más que Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países que... No, 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 no. Yo estaba esperando, yo estaba esperando que alguien saliera con una estupidez así como lo que tú estás diciendo. Oye, Puerto Rico tiene los recursos y estamos en el año 2019 que tiene la habilidad de poder comunicarse, ¿ok? Y tomar la acción que tomaron, pero hay otros pueblos que no lo tienen, que no lo tienen, como es el caso de Cuba, como es el caso... Mira, 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 si se unen, mira, mira, si se unen y se ponen a decir, Ricky, vamos a decirlo bien, porque yo no sé si estoy en vivo, Ricky, Pezeta, el pueblo se respeta. ¿Tú te puedes decirle eso con eso? Mira, mi hermano, tú sabes lo que podemos lograr. Oye, no, 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 Cuba lo anda diciendo por más de 50 años y han habido atendidos... Ah, no, 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 no. ¿No? No, 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 no. Tú me perdonas. Eso es mentira, es mentira. Vamos a llevar a Puerto Rico Magú, pero tú sabes cómo se respeta. Y llevamos a Ricky Martín y a Bad Bunny. No hay para nadie, no hay para nadie. Psicológicamente tú también tú tienes, acuérdense, han habido, cuando Fidel tenía vida, hicieron más de 638 atentados en contra de su vida, incluyendo la CIA, incluyendo, se sabe que este país estaba involucrado en alguna de estas, en uno de los atentados también en contra de Fidel Castro. Entonces el cubano dirá, imagínate, si los Estados Unidos, si ellos no pudieron con Fidel, ¿qué vamos a poder hacer nosotros? Es algo psicológico, hay que cambiar la mente, hay que cambiar la conversación. Nos encantaría poder ver a Cuba, hello, libre, y que mis padres puedan regresar y mis abuelos puedan regresar a la tierra que los vio a nacer y que puedan ir ahí y votar por primera vez, que es algo que nunca pudieron hacer, votar en un país democrático, en su propia tierra. Tuvieron que venir aquí a este país y gracias a Dios nos abrió la puerta a tantas personas. Es lo que queremos, pero definitivamente hay que unirse. No es tan fácil. A mí lo que me molesta es que se simplifique la situación y que le digan como que los cubanos son unos cobardes o que Venezuela no tiene suficiente, no, es que no tienen, no tienen los recursos para poderse armar del Twitter, de armar del Instagram y de los videos. Gracias ahora que está saliendo y se ha abierto un poco más el Internet y que salen videos de la policía cubana reprimiendo al pueblo, pero eso por décadas nunca se había visto y lograron ellos controlar eso por muchísimo tiempo. Alejandro, es un oyente nuestro desde Tampa. Buenos días, ¿cómo estás hermano? Gracias por escucharnos ahí en Rumba 106.5. ¿Qué tal, Ale? Buenos días, Enriquito. Muchas gracias por tu programa y solo quiero aclarar unos cuantos puntos. Nadie ha hablado y nadie ha dicho, no se han puesto a pensar que los niños en Cuba son adoctrinados por el gobierno desde el punto cero que entran a una escuela o a una institución cubana. Si tú vas a un libro de matemática de un niño, el problema que le ponen a resolver en la matemática es cuántas balas gastó Camilo Bolche luchando contra los malos. Ese es cómo ellos tienen que resolver sus problemas de matemática. Ahora mismo en Cuba hay un pastor y su esposa que están presos, el pastor le echaron vida en cárcel porque ellos decidieron que sus dos hijos no iban a estudiar en las escuelas, que ellos iban a educar a sus hijos en su casa. Y encarcelaron a los padres por eso. Están presos, están ahora mismo, el padre está, tienen ganas de perdo, echada, y la madre igual y los hijos se los quieren quitar a los abuelos. Y eso es lo que se dieron con ellos. Y tremendo punto, porque eso que hace psicológicamente para el vecino, para las personas que viven en ese vecindario, para el país entero cuando se enteran de esa noticia. Exacto, pero no es eso. Tú, 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 un niño, desde que llega a la escuela lo primero que hace es decir, ponerse el firme como si fuera un soldado o la mano en la frente y decir, seremos como el cheque fue un asesino. Right. Eso es desde que naces, desde que tú estás naciendo estás oyendo eso. Tú no puedes ver un programa de televisión distinto a no ser, a no ser lo que ellos te quieren poner. Ahora, con la internet, ahora, con las nuevas cosas, puede ser que las nuevas generaciones se vayan a liberar un poco o se cansen de tener a alguien que te diga constantemente lo que tienes que hacer. Ojalá. Pero el problema es muy diferente a todos los demás países. Por eso, nosotros estamos adoctrinados y nuestros padres y nuestros abuelos, los que no pudieron escapar y irse y se quedaron ahí, fueron adoctrinados inclusive más porque los engañaron, le dieron cosas que le quitaron a otro para darte a ti, te compartieron la pobreza. El engaño era eso, vamos a compartir la pobreza, no vamos a darte, vamos a quitarle a aquel. Tremendos puntos Alejandro y gracias por llamar porque era necesario. Es la cuestión. A mí lo que me molesta es eso, que se simplifique la situación y que se compare también, son dos animales totalmente distintos. Suhey, también, Tampa está activada hasta mañana, mucha gente de Tampa llamando hoy. Sahay, I'm sorry, ¿cómo está Sahay? Sahay. Sahay, I knew we would mess up your name. Sahay, Suhey, Sahay, Say what? Say hi, Sahay. Say hi. O sea, déjame deletrear, S-A-J-A-Y. All right. Say J. Say J. En English, Say J. Say hi. What up? Sí, Enriquito. Yo siempre los oigo ustedes, fanática, al programa de ustedes. Yo me despierto, lo primero que hago es encender la radio, desayuno con ustedes, me voy al trabajo con ustedes. Gracias, Tampa. Fanático de ustedes. Thank you. Bueno, Enriquito, quería, quería opinar con respecto a ese bombero. De verdad que me, hasta el corazón me profitaba oyéndolo hablar. Ese hombre, es muy fácil, es como tú dices, es muy fácil de aquí decir. Yo viví en una situación un poco difícil allá en Cuba porque mi padrastro, me oye Enriquito. Sí, te escucho todo completo, por supuesto, adelante. Mi padrastro, me crié con mi padrastro que era escorta de Sidelio, en mi casa apenas se podía hablar de política ni de nada que tuviera que ver con eso, pero yo fui creciendo y fui viendo. Como nosotros no podíamos opinar, como nosotros no podíamos decir nada que tuviera que ver en contra del gobierno, ya allá en Cuba tú no puedes ni decir, ni abajo nadie, porque es que allá nadie vive de su propio salario, todo el mundo está en un negocio, todo el mundo está haciendo algo y nadie quiere marcarte en la calle en estar haciendo ni salir ni nada porque te marcas y ya no puedes ni hacer ningún negocio. Es una... Allá te reprimen de tantas cosas que es muy fácil de aquí decir que tienes libertad de expresión y puedes decir lo que te dé la gana. Hay que estar allí, vivir allí para saber cómo vive la gente allá. Y por eso yo digo que es injusto que juzguemos a los que viven bajo ese sistema que controla a todo el mundo bajo tanta pobreza y sin tener los recursos y aparte de todo como han adoctrinado a la gente como nos explicó aquí Alejandro y los niños en la escuela y como controlan la prensa y como manipulan a todos los vecindarios y controlan a todo el mundo y reprimen constantemente. Son dos animales totalmente distintos. Estamos muy contentos que Puerto Rico se quitó, ¿no? o se está quitando ahora en exactamente una semana al gobernador de encima ojalá que tomen la decisión correcta y que pongan una persona digna una persona correcta en esa posición que haga todo lo correcto y que lo hagan que haga un trabajo transparente y honesto para Puerto Rico y ojalá y abajo el comunismo y las dictaduras y los dictadores y que Venezuela y Cuba y las otras partes del mundo que tienen estos problemas estos cánceres que se han apoderado de nuestros países tan bellos que se liberen de estos animales y que lo hagan pronto pero me molesta mucho de que se le culpa y se le diga a los cubanos primordialmente en este caso como hizo este bombero en Tampa como si fuesen unos cobardes y decir que no tienen testículos hay que conocer hay que conocer un poco más de la historia y respetar un poco también el duelo de nuestros abuelos y nuestros padres buenos días en Facebook y ser un barrio yankee de la isla del encanto con la mañana con Enrique Santos de barrio obrero soy del barrio fino tu mañana en iHeart latino qué más tú quieres la saco yo estoy cueldo estoy loco como Donald Trump pero sigo tirando la mía saludos a todo el mundo que tengan bonito día Los boletos para los mejores eventos Los tiene tú 94.9 Es momento de ganar los tuyos Ahora con Enrique Santos 844 Yes Enrique 844 937 3674 La llamada número 4 Ahora mismo se ganan los boletos Para ver a Mark Anthony Opus Tour Viernes 22 de noviembre Hasta AAA Hello hello Buenos días ¿Quién habla por aquí? Hello Hello Hello, hello ¿Me escuchas? Hola Enrique ¿Cómo estás brother? ¿Cómo te llamas? ¿Hola Enrique? Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, es Es para opinarte El cubano ese de Tampa Que estaba hablando ahí ¿Cómo no? Pero primero te quiero dar buenas noticias Antes de que Aunque des tu opinión ¿A ti te gusta amar Anthony? Oye Eres la llamada número 4 Y tú te acabas de ganar los boletos Para ver a Mark Anthony En concierto ¿Oíste? No, ese de opinión Hello Ok ¿Lo quiere o no lo quiere o no lo quiere? Así al timón Porque No ganaron ellos Así que aunque sea Pega un grito Ya bueno Esa es la Esa es la suerte Que le tocó Le tocó Ya, exactamente Feliciales Que le tocó Le tocó Exactamente Mira, yo te oigo Yo te oigo Todos los días por la mañana Pero hoy Dije Déjame buscar Y déjame llamar Porque Ese Bomberito de Tampa Es un estudio Lo que es Dale, suerte Espérate Ok Mira, mira Yo soy cubano Yo fui en West Palm Beach Y hace dos años vine Él no sabe nada Él vino con 13 años Eso allá Lo primero que hicieron Fue vivir a todo el mundo Lo segundo No se puede comparar El otro boricua Porque las dictaduras No son como las democracias Exactamente Entonces en Cuba En Cuba Es verdad que todo el mundo ha salido Pero salen dos o tres Y es verdad Lo que dice el otro cubano Cinco o siete A mirarle a Reiche Entonces te meten Trescientos palos El problema es que Nadie quiere ser el héroe ¿Entiendes? Nadie quiere ser el héroe Y todos Cientitico Atentados y esos Mentiras Eso fue propaganda Del régimen Descapado ese Y entonces Lo que pasa en Cuba Es que es verdad Que lo controlan todo Y como están divididos Que hicieron Los hijos de puta Esos Orientales para La Habana Para todas las provincias Que vienen a un monte Le dieron una calcilla Aceite una cosa Y eso se come En la revolución Este es el problema Lo hicieron En tu persona Y es lo que pasa En Miami De los orientales En Cuba Es de La Habana Mira El bombero de Tampa Va a Cuba Este fin de semana Va a pelear ahí En contra de De la dictadura ¿Quieres ir con él? Ese Ese es el que no tiene huevo Eso ¿Entiendes? Porque imagínate Que loco A un palestino Eso Como se dice A la policía Que a un habladito Si le metan Dos o tres Tonfa Por la cabeza Enseguida Sale corriendo Por la Y ahí La cosa cambia Exactamente Aguanta ahí la línea Gracias por escuchar Felicidades Vas a ver a Mark Anthony En su Open Tour Vámonos con la clavada telefónica Clavada Request Friday Las clavadas Que más te gustaron Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la Con la clavada Telefónica Aló Si me hace el favor Con Zenaida Si Si ella habla Hola Zenaida Le saluda Magalis Susana Babich Acá de la asociación Donde usted vive Este fin de semana Es el fin de semana De Memorial Day Usted piensa utilizar La piscina Si claro Todos los fines de semana La uso Pues mira Tenemos una nueva poliza Y por eso estoy llamando Todos los residentes Apartamento Por departamento Pero específicamente Usted está en el tope De la lista Debido a que usted Viene todos los fines de semana Cada dos o tres semanas Usted se anda pintando el pelo Diferentes colores Y acá me llegó Una información De que actualmente Esta misma semana Usted se pintó El cabello Color rojo Strawberry shortcake ¿Cuál es el problema? Ahí no hay ningún aviso Que diga Que no me puedo teñir el cabello Esta llamada Es el aviso No se ponga De esa manera conmigo Págueme el tono No, no, no Usted es la que tiene Que bajar el tono Porque a mí No me arrendaron Con ninguna cláusula Déjame explicarle Lo que está pasando Esos tintes Están afectando El pH balance De la piscina Esos tintes baratos Que usted está utilizando No, no, no Yo no uso ningún tinte barato Mis tintes son De buena calidad ¿Y de dónde? Baratos son los químicos Que usted les está dejando A su piscina ¿Oye? Que más bien Me están dañando Mi piel y mi cabello Y usted está dañando Las sillas Acá al lado de la piscina Las sillas lindas Blanquitas Están todas manchadas Todas las sillas acá Estaban lindas Hasta que usted se mudó Y se limpian Durante la semana Y el fin de semana Viene usted Con un color distinto Y me Todas las sillas Claro que no Usted lo que está es loca Esas sillas Estaban todas manchadas Cuando yo llegué Ah, está admitiendo De que usted Ha sido manchada Lo estás admitiendo ¿A quién estoy Le está diciendo ¿Tú es loca? Dime tu nombre Dime tu nombre Que voy a hablar Si llamas al Condominio La que te va a contestar Soy yo Magalis Susana Babish Ok Es más Yo me voy a mudar Este condominio rápido Esto no sirve para nada Te ayudo No funciona Ustedes no funcionan Hacemos un arreglo Lo que hacen es puro No, yo no voy a hacer Ningún arreglo contigo Chicas Ustedes lo que hacen Es puro cobrar Puro cobrar Y no hacen el mantenimiento Esa pedazo de oficina No sirve No sirve para nada Listen Hoy mismo te rento U-Haul Pa' que te vayas Pa' la Vete pa' la Tu vieja loca Aló Zenaida Soy yo de nuevo Magalis Susana Babish No, no, no Yo no quiero hablar contigo Ninguna Magalis Tú lo que estás en loca A qué hora A qué hora quieres Que llegue el U-Haul Ya lo renté Pa' que te vayas Yo no quiero hablar contigo Chicas Vete pa' la Vete pa' la Aló Ah, Zenaida Aló Sí, el U-Haul ya está aquí Ya está el U-Haul Baja tus Para que te mudes No Chicas Tú otra vez Vete pa' la Vale Vete pa' la No quiero hablar más contigo Tú eres una loca Andas llamando a la gente Como loca Y a otros vecinos me dijeron A mí no me vuelvas a llamar Y me haces el favor Me respetas mi celular Magali Mira y trae el póster ese De mi Que tienes De Hugo Chávez Opa chica Chao Chao No quiero hablar más contigo Chao Saca toda tu Chavista Aló Zenaida Chica pero ¿Será que yo me gané La lotería contigo? Ya vale No quiero hablar más contigo Tú eres una vieja Una vieja loca Que no tiene marido No tiene nada que hacer Busca oficio Vale Yo estoy trabajando Aló Zenaida No puede ser Que esta vieja Sin marido Va a pasar todo el día Llamándome Zenaida Te saluda Enrique Santos Es una clavada telefónica Leo 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 nos mandó a llamarte Salúdalo Oh my god Hola Leo ¿Cómo estás? Por fin ¿A qué hora vas a bajar? Aquí tengo el U-Hall Ay madre Casi me mata Estoy trabajando Y casi que me voy de trabajo Para ir allá A formarte el lío ¿Y en tu trabajo No se quejan del tinte rojo feo Ese que tienes en la cabeza? No No Besito mami Ay Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Parodia Kings Parodia Kings Desde el ochenta estoy aquí Viviendo en casa de mami Pinchando tres trabajos que van Ahora todos quieren visitar Lo que no saben es que aquí Esto es la capital De Florida Y todos quieren visitar Lo que no saben es que aquí Esto es la capital Yeah, yeah Yo vivo en Jaya Día, día Aguajo en mi factoría Día Y mucha chumería Mucha chumería Aquí en casa de mi tía Yeah, yeah Yo vivo en Jaya Día Día Aguajo en mi factoría Día Y mucha chumería Mucha chumería Aquí en casa de mi tía Aquí en casa de mi tía Yeah, 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 yeah Bebé por el Westland Voy a caminar En el palacio de los jugos Yo voy a comprar La botánica aquí Te pueden limpiar Cortadito y pastelito Tú puedes amar Este tráfico No me deja concentrar Y mi crédito yo quiero mejorar Yeah, yeah Cuidado que la meta Te la va a aplicar En Jaya Aguajo en mi factoría Día Y mucha chumería Aquí en casa de mi tía Yeah, yeah Yo vivo en Jaya Día Aguajo en mi factoría Día Y tráfico todo el día Oye, el camión ese Está atravesado Yo vivo en Jaya Lía Lía Aguajo en mi factoría Lía Y mucha chumería Mucha chumería Ahí en casa de mi tía Yo vivo en Jaya Lía Lía Aguajo en mi factoría Lía Y mucha chumería Mucha chumería Ahí en casa de mi tía Yeah, yeah, yeah DJ Xtreme Enrique Santos Parodia Kings Parodia Kings Bob Biggie Bamba Y mucha chuma lady Oye, DJ Xtreme Está acabando Y si ibas volando al trabajo Y te dieron un ticket No lo pagues Llámame a mí Alexana El abogado que tú necesitas Miami Llámame a mí 40% de las posibilidades De lluvia en el día de hoy Hay calor, Gina Hay calor Y buenas noticias Yo tengo calocha hoy Cállate No quiero saber qué es eso No me des la Por favor La definición Tú sabes Tú sabes muy bien Bueno, un poquito pues La noticia del día Obviamente para la ciudad de Miami Ultra Ultra Music Festival Vuelve Ultra A su lugar original En el downtown de Miami Por otro lado Aprueban ahora Extender el contrato De la construcción Involucrada En la caída del puente De la FIU Le han dado otros contratos Para construir otras cosas ¿Verdad? Alrededor de la ciudad de Miami Esperemos que ahora sí Les quede bien, ¿no? Exactamente Y los venezolanos En el sur de la Florida Están celebrando La aprobación del proyecto De ley de TPS Por parte de la Cámara Baja That's a good thing there Votaron los congresistas Ahora el plan similar Presentado por los legisladores Vaum Menéndez y Marco Rubio Aún no han recibido un voto Pero los venezolanos En South Florida Celebrando esta aprobación Del proyecto de ley de TPS Por parte de la Cámara Baja Sabemos que nuestros hermanos Venezolanos necesitan Esa ayuda Y sabemos la inestabilidad Y toda la locura Que está pasando en Venezuela A las 8 con 35 minutos A la A35 Te regalo tus boletos Para ver a J-Lo Este fin de semana Jennifer Lopez en concierto Siempre act-act-activo Nunca inactivo Es Enrique Santos Los boletos Con los mejores asientos Para cada concierto En Miami Los tiene tú 94.9 Es momento de ganar Los tuyos Ahora Con Enrique Santos Do you want to go see Jenny from the block? She's in town Mañana sábado Tengo boletos Para que la vayas a ver Mañana sábado En el American Airlines Arena La llamada número 4 Se gana boletos Para ver a J-Lo Right now 844 Y es Enrique 844-937-3674 Hello Buenos días ¿Quién habla? Sabrina Hello Sabrina ¿Cómo estás? Súper bien ¿Todo bajo control? Oh my God No me digas que yo Seré número 4 ¿Cuántos años Está cumpliendo Acaba de cumplir Antes de ayer Jennifer Lopez? 50 Felicidades La baja vez La baja vez Mañana En el American Airlines Serena J-Lo It's my party tour Con tu 24 Nueve Felicidades Oh my God Thank you Yes Thank you for listening Muñeca Jennifer Lopez Oh my God Que felicidad I love you guys So much Oh my God We love you more Thank you for listening Gracias por la sintonía Con tu 24 Nueve Joven como tú Aguanta la línea Vámonos con la clavada telefónica Llamándote a hombre Y decirle que su hijo Es un zángano Clavada Request Friday Las clavadas que más te gustaron Estás ready para una buena clavada Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya de la ponerla en la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada telefónica Hello Si como estas Quien habla Habla con Ramón Buenos dias señor Ramón Lo estamos llamando aquí De la asociación Ok Su casa ha sido Que paso No Todo esta bien Lo que tenemos es una gran oportunidad Ahora mismo Para mejorar el vecindario Y a la misma vez Bajar la mensualidad De su Association fee La mensualidad De su De la asociación Usted ha sido identificado De que tiene un joven Entre 10 a 15 años de edad Que está libre ahora Durante el verano Si no Tengo dos Tengo dos actuales Si claro Excelente Usted recuerda cuando Era usted niño No lo que hacía Durante el summer Muchas travesuras Que hacen los niños Se ponen a inventar Entonces lo que queremos Es que los niños Se enfoquen durante el verano Y los hogares Que presten sus hijos Para hacer servicios Comunitarios Aquí en el vecindario Tienen la oportunidad De que se le bajen Un porcentaje El Association fee La mensualidad De la asociación Los niños Entre 10 y 15 años Pueden ejercer Este Este Trabajo Durante el verano Como Niñeros Pueden Trabajar como Cuidado de perros No entiendo No entiendo Pueden hacer trabajo En el jardín ¿Qué no entiende? A ver ¿Cómo se lo explico? Ok Usted me está diciendo Que me van a bajar La asociación Pero tengo que poner Los niños Míos a trabajar Pero por supuesto O sea Grati no es Usted me está llamando A mí Para decirme a mí Que me va a bajar La asociación Y que yo tengo que poner Mis niños a trabajar Pone a su hijo Entre 10 y 15 años De edad Que lo más probable Lo que va a estar Es jugando Fortnite y Playstation Ahí Todo el día No, no Un momento No me falte el respeto Usted está utilizando Palabras muy fuertes Pero usted me está llamando A mí Diciéndome a mí Que yo Tengo que poner Mi niño a trabajar Para bajar La asociación Su hijo ha sido Identificado como Un zángano Que no hace Absolutamente nada Espera un momentito Usted me está llamando A mí Para que ponga A mi hijo a trabajar Para también Insustarme Diciéndome que Mi hijo es un zángano Bueno Lo es Lo han reportado Dice que el año pasado Lo que hizo fue Pasarse todo el verano Ahí encerrado en el cuarto Más ¿Cómo saben ustedes? ¿Qué hace mi niño? Escúseme Ahora sí es verdad Que me está Están preparando las líneas Porque si Me está diciendo a mí Que mi hijo es un zángano Que no, no, no Puede limpiar la acera Puede limpiar aquí Los inodoros De algunos de los lugares Donde viven los ancianos De los apartamentos De los ancianos Que tienen El inodoro Del Que tal Mi hijo No va a limpiar Ningún sinodoro De nadie Va a continuar Amartocándose ¿Qué va a hacer su hijo? ¿Qué va a hacer su hijo Este verano? Entonces ¿Qué va a hacer? Lo que le da la gana Como usted no está cooperando Le vamos a subir Le vamos a duplicar Su mensualidad La mensualidad La mensualidad La mensualidad La mensualidad La mensualidad Porque usted no me va a subir A mí nada Usted actualmente Va a bajar Va a bajar todo Usted me está Llamando a mí Insultándome a mí Eso no lo voy a hacer ¿Qué no? Mire señor Soy yo De la asociación De nuevo Su hijo Tiene experiencia En lavar carros Muchos de los carros Están sucios Pensamos Para lavar los carros ¿A lavar qué carros? ¿De quién? No entiendo El carro mío Que está bien sucio Está sucio Con carros Y su hijo El sangano ese En vez de que se pase Todo el día Ahí tirado en cama Yo lo voy a lavar el carro Yo lo voy a lavar el carro Con la lengua suya Lo voy a lavar el carro Con su lengua Lo voy a lavar Usted es el que va a lavar El carro Con su propia salida Por eso su hijo Cuando sea grande Va a ser un mantenido Igual que usted ¿Usted no tiene mamí O algo así? ¿Cómo usted está La mujer Yo sé Esa mujer Que maneja El carro ese de lujo Que viene todos los días Y tú obviamente No haces absolutamente nada Esa La novia La novia suya ¿Qué hace? Ella es cliniquera ¿A qué se dedica ella? La novia La mujer La abuela suya También está ahí Metida conmigo Papi te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Esa novia es tuya Nos dio la información Para llamar Mira Ay tu dios mío Qué vergüenza Ay Qué clavada Prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora Comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ X Y está mezclando en vivo Y te quiero invitar Pasado mañana Vamos a estar corriendo Por Venezuela Apoyando a nuestros hermanos Venezolanos Voy a estar corriendo ahí Al lado de mi hermano El alcalde de la ciudad de Miami Francis Suárez Y vamos a hablar con él En solamente minuticos Aquí en Tuno 24.9 Acerca de esta Este Running for Freedom 5K Que se lleva a cabo Este domingo A las 7 de la mañana En el downtown de Miami Con Tuno 24.9 Tuno 24.9 Como tú le llamaba Número 4 Ahora mismo se gana Un par de boletos Al partido de Barcelona Versus Napoli El miércoles 7 de Agosto En el Hard Rock Stadium Do you want to go? You gotta be calling Número 4 right now 844 Yes Enrique 844 937 36 74 Ok Listen up Este domingo Pasado mañana A las 7 de la mañana Vamos a estar Running for Freedom It's the Running for Freedom 5K Puedes correr o caminar Todo en familia En apoyo A nuestros hermanos Venezolanos Y yo voy a estar Corriendo Al lado de nuestro alcalde El alcalde fuerte De la ciudad de Miami Francis Suárez Mr. Mayor How are you sir? Buen día Enrique It's an honor As always To be with you buddy Thank you Babbo So I am stretching out I'm getting ready Now Yeah So yo sé que tú estás fit Tú estás fit Pero yo hace tiempo Que no corro ¿Cuántas millas son? Son tres millas Yo soy super fit 3.1 millas Ok Ahora It's a 5K buddy It's a 5K ¿Y tengo que correr? ¿No puedo caminar? ¿Puedes caminar? Oh tell him he has to run You can walk You can be in a wheelchair If you want buddy We have a We have a wheelchair We have a walking We have Something for somebody Hasta para los niños Es un evento familiar Y estamos invitando a todo el mundo A unirnos este domingo Siete de la mañana En la ciudad de Miami Con nuestro alcalde Francis Suárez Y vamos juntos a caminar Por Venezuela Y si no puedes estar ahí Con nosotros también Como dice el alcalde Hasta en silla de ruedas Hay gente que va a estar participando Puedes participar también Digitalmente O sea Virtualmente Virtualmente ¿Cómo es? Virtual You can go to Ayuda Libertad Venezuela Punto Com Ayuda Libertad Venezuela Punto Com Ahí tienes toda la información Y te puedes inscribir Ahí también Alcalde Esto es importante Para ti Cuéntanos por qué Es importante para la comunidad De Miami Porque con los fondos Que se recolectan Pueden mandar insumos Que lleguen a Venezuela A ayudar a la población De Venezuela Y a las personas Que están exiliados De Venezuela En los países Alrededor de Venezuela Así que Esto es algo que Yo creo que Miami Ha estado al lado De todos los venezolanos En el exilio Que han Como los cubanos Y nicaragüenses Y todos los que están Desafortunadamente Sus países Se han Se han Estado El resultado De lo que es el comunismo En nuestra región Que es algo que Que desafortunadamente Ha perjudicado A tantas personas En el mundo Pero We're doing this To raise money También puedes ir A Run for Freedom Que es un website Y Está empezando la carrera Al 425 Northeast 13 calle Which is where The Miami Herald building Used to be Que ahora está El dueño Ahora es el Genting Group Y eso va a empezar La carrera Vamos a ir Al parque De las cotorras Y vamos a hacer Un giro ahí Y regresar Al sitio Para Para hacer El 5K Alcalde Es Chuma Lady ¿Cómo está? Y ya que vamos Al parque De las cotorras Yo puedo traer Mi cotorra También Te dejan ahí Sí por supuesto Chuma Lady Trae tu cotorra A las 7 de la mañana Este domingo Pasado Mañana 7 de la mañana Comienza esto Donde estaba antes El Miami Herald 425 Northeast 13 calle En Downtown Miami Tienes toda la información Ahí Runforfreedom.com Runforfreedom.com También puedes visitar AyudaLibertadVenezuela.com AyudaLibertadVenezuela.com DJ Jermaine Va a estar tocando música Yo voy a estar ahí El alcalde Va a estar corriendo Yo creo que voy a estar Voy a correr un poco Y entonces creo que voy a terminar Caminando Y bueno Voy a terminar El 5K De que llego a la final Eso es lo más importante En las redes sociales También puedes seguir Todo lo que está pasando Running for Freedom At Running for Freedom Mr. Mayor Honored to To run or walk Or jog with you In this great cause Sunday morning Por nuestros hermanos venezolanos Running for Freedom And 5K I'll tell you my good Prince Roy story Running a half marathon When we walk together Bueno Te voy a entrevistar el domingo Mientras que estás corriendo I'll try to keep up with you Perfecto Running for Freedom 5K Este domingo Thank you Mayor Lo quiero Igualmente Nos vemos Sunday This Sunday Este domingo Siete de la mañana 425 Northeast 13th Street Running for Freedom 5K Con el alcalde De la ciudad de Miami Francis Suárez Ahí te esperamos Escríbete tú también AyudaLibertadVenezuela.com Ayuda LibertadVenezuela.com Y también RunForFreedom.com RunForFreedom.com Ando y tú Siempre Activo Nunca Inactivo Es Enrique Santos Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Hello Hello Is this thing on? It's me Hi Are you talking here right? This is the microphone Los boletos Marisol 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 You're a paralegal You work hard in that office Yes Don't you? Yes I do She's working right now And you need a break You need a break from that office And work right? Yes Hopefully And you love the weekend right? Yes I do The singer But that's not the singer So you know the weekend The actual event Yes Yes Okay What plans do you have this weekend? Huh? What plans do you have? ¿Qué planes tiene para este fin de semana? No plans just now Can I change that for you? Please Baby Put your dancing shoes on And get ready Because you're going to go to Jennifer Lopez Mañana Oh my god Thank you Thank you Thank you Mami Felicidades Vas a ver a JLo Let's get Gracias Gracias a ti por escuchar Turo 24 9 Aguanta la línea Y prepárate para Tremendo concierto Mañana sábado En el American Airlines Arena JLo baby In concert Alright 40% chance of rain today Is it going to rain during the weekend? Va a estar Todo nublado Y medio lluvioso Pero no importa Porque hay muchas cosas Mira Hay muchas películas Que se estrenan Quiero ir a ver Once Upon a Time In Hollywood Con Brad Pitt Que se estrena este fin de semana Qué rico está Brad Pitt Vayan al mall Y esas cosas Es riquísimo Así que creo que estamos Cuando una excusa Para no correr el domingo No, yo voy a correr el domingo Con el alcalde Francis Suárez Y recuerde Sigo invitando a todo el mundo Y a todos Nuestros hermanos venezolanos También Y a todos los amantes De la libertad Unido por Venezuela Ayudando a los más afectados It's the Running for Freedom 5K Este domingo Siete de la mañana Downtown Miami Tienes toda la información Si entras ahora mismo A mi Instagram Ahí tengo el post Donde tienes toda la información Y también entrando Ayudaylibertadvenezuela.com Todo junto Ayudaylibertadvenezuela.com Y oye Y el flacotón ¿Qué onda? Flacotón is coming baby Gracias a toda la gente Que no han Que han inscrito Y you can do the same The same thing Si eres flaco Y quieres participar En el flacotón Puedes enviarnos Un correo electrónico Flacotón At enriquesantos.com Es nuestro Nuestro reality Buscando el flaco Flacos y flacas Que quieran ganarse Mil dólares En nuestra competencia Para los Los flacos Flacotón At enriquesantos.com Aquí tienes La clavada telefónica Clavada Request Friday Buena clavada Clavada Yo no estoy Para esta Que se vaya De la poner Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Con la clavada Telefónica Aló Si me hace el favor Con Zenaida Si, si Ella habla Hola Zenaida Le saluda Magalis Susana Babich Acá de la asociación Donde usted vive ¿Usted piensa utilizar La piscina? Si, claro Todos los fines de semana La uso Pues mira Tenemos una nueva póliza Y por eso estoy llamando Todos los residentes Apartamento Por departamento Pero específicamente Usted está en el tope De la lista Debido a que usted viene Todos los fines de semana Cada dos o tres semanas Usted se anda pintando el pelo Diferentes colores Y acá me llegó Una información De que actualmente Esta misma semana Usted se pintó El cabello Color rojo Strawberry shortcake ¿Cuál es el problema? Ahí no hay ningún aviso Que diga que no me puedo Ceñir el cabello Esta llamada Es el aviso No se ponga De esa manera conmigo Págeme el tono No, no, no Usted es la que tiene Que bajar el tono Porque a mí No me arrendaron Con ninguna cláusula Deje de explicarle Lo que está pasando Esos tintes Están afectando El pH balance De la piscina Esos tintes baratos Que usted está utilizando No, no, no Yo no uso Ningún tintes baratos Mis tintes son De buena calidad ¿Y de dónde? Baratos son los tílicos Que usted les está dejando A su piscina ¿Oye? Que más bien Me están dañando Mi piel y mi cabello Y usted está dañando Las sillas acá Al lado de la piscina Las sillas lindas Blanquitas Están todas manchadas Todas las sillas acá Estaban lindas Hasta que usted se mudó Y se limpian Durante la semana Y el fin de semana Viene usted Con un color distinto Y me Todas las sillas Claro que no Usted es lo que está loca Esas sillas estaban Todas manchadas Cuando yo llegué Ah, está admitiendo Que usted las vio manchada Lo estás admitiendo ¿A quién se le está diciendo? ¿Fueron loca? Dime tu nombre Dime tu nombre Que voy a hablar De condominio ¿Cómo que te voy a matar? Si llamas al Condominio La que te va a contestar Soy yo Magalis Susana Babish ¿Ok? Es más Yo me voy a mudar De este condominio rápido Eso no sirve para nada Te ayudo No funciona Muchísimas No funciona Hacemos un arreglo Lo que hace después Lo que hace después No, yo no voy a hacer Ningún arreglo contigo Chica Ustedes lo que hacen Es puro cobrar Puro cobrar Y no hacen el mantenimiento Esa pedazo de piscina No sirve No sirve para nada Hoy mismo te rento El U-Hall Para que te vayas Para la p... Vete para la p... Tú vieja loca ¿Aló? Zenaida Soy yo de nuevo Magalis Susana Babish No, no, no Yo no quiero hablar contigo Ninguna Magalis Tú lo que estás en loco ¿A qué hora? ¿A qué hora quieres que llegue el U-Hall? ¿Ya lo renté? Para que te vayas Yo no estoy contigo Chica Vete para... Vete para... ¿Aló? Ah, Zenaida ¿Aló? Sí, el U-Hall ya está aquí Ya está el U-Hall Baja tus... Para que te mudes No Chica, tú otra vez Vete para... Vale, vete para... No quiero hablar más contigo Tú eres una loca Andas llamando a la gente como loca Y a otros vecinos me dijeron A mí ya me vuelvas a llamar Y me hace el favor Me respetas mi celular Magalis Mira, y trae el póster ese de... Que tienes De Hugo Chávez Opa, chica Chao, chao No quiero hablar más contigo Chao Saca toda tu... Chavista ¿Aló? Zenaida Sí, pero ¿será que yo me gané la lotería contigo? Ya vale No quiero hablar más contigo Tú eres una vieja... Una vieja loca Que no tiene marido No tiene nada que hacer Busca oficio, vale Yo estoy trabajando ¿Aló? ¿Zenaida? No, puede ser que esta vieja... Sin marido va a pasar todo el día llamándome Zenaida Te saluda Enrique Santos Es una clavada telefónica Leo... Leo... Leo nos mandó llamarte Salúdalo Oh my God Hola Leo, ¿cómo estás? Por fin, ¿a qué hora vas a bajar? Aquí tengo el U-Hall Ay, madre Casi me mata Estoy trabajando y casi que me abro el trabajo para ir allá a formarte el lío Y en tu trabajo, ¿no se quejan del tinte rojo feo ese que tienes en la cabeza? No No, no me encanta Besito, mami Ay, qué clavada Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Ahora, comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es... DJ X-Tree ¿Cómo te llama, baby?